60% de la contaminación emitida por el municipio de Punta Arenas es por el gas natural tanto de la calefacción como de la flota de vehículos, en donde un 15% del gasto mensual es a causa de los 122 hervidores instalados en las oficinas municipales. Es por todo esto que el municipio ha decidido bajar en un 5% su huella de carbono para este año, a través de una serie de medidas. Primeramente estamos haciendo capacitaciones a los funcionarios municipales, tenemos también decretado un gestor energético por cada una de las unidades vecinales para disminuir la eficiencia, el consumo eléctrico en cada una de las dependencias municipales, tenemos también una propuesta de adquisición sostenible, tenemos bicicleteros también en las dependencias que van a estar funcionando, tenemos propuesto también comprar bicicletas para los funcionarios municipales para que se puedan desplazar dentro, en el centro del municipio y así ir disminuyendo esta huella que equivale a 2.348 toneladas. Otras iniciativas para disminuir la huella de carbono serán utilizar un solo hervidor por piso de edificio municipal, con termo para conservar las temperaturas, además bajar la calefacción en todos los recintos. La idea es que para el próximo año la disminución en la huella de carbono sea de un 15%. Tenemos la segunda etapa de trabajo que es a nivel comunal, esta es la primera etapa que es a nivel institucional, municipio. La segunda etapa viene en octubre, ya que es el plan de acción comunal de cambio climático, que estamos trabajando también con una consultora de la Unión Europea. Un plan de acción climática que tomará el municipio y que se espera otras entidades también puedan adoptar medidas similares.